He dado 40 vueltas al Vaticano Y debo decir que estoy más perdida de una mierda Lo peor es de que doy 800 vueltas buscando la Capilla Sixtina Y no la encuentro Dicen a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Voy a la izquierda y no hay nada Creo que está cerrada, pero yo guardo la esperanza de que mis amigos estén ahí Le voy a preguntar a otra de mis novios dónde queda la Capilla Sixtina A ver si es que estoy bien enrumbada Están papasitos Bueno, según lo que me dijo el lenguaje del amor Tengo que salir de aquí Ir siniestra, siniestra Que creo que es derecha, derecha Encontrar el Museo del Vaticano Y en el segundo piso del Museo del Vaticano Está la Capilla Sixtina Hablo italiano a la perfección El problema es que no encuentro por dónde salir Escusa Capilla Sixtina En fondo En fondo Piazza del Sorgimento a sinistra Ok Y de Angelus Angelus a mezzogiorno Cioè a mezzogiorno se apaccia 12 12 12 ¿Túes ahí? 12 Windows Ok 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 Windows Windows de San Pedro These windows You can see in the place Ok Ok Thank you Thank you so much Bye Bye Capilla Sixtina De las 12 Me dijeron que el papa sale por una ventana Y ahí lo da Necesito encontrar internet Para poder ver dónde están mis amigos Pero No encuentro ninguna cafetería ni nada Donde pueda sentarme Tomar un café Y pedir internet Bueno Son las 11 y 31 Igual tengo tiempo para Ir Formar mi cola Y ganar espacio